mis amores pues miren aquí estamos comiendo esto es un snack sandía miren ahí están comiendo mi nieto está comiendo mi otro nieto está comiendo aquí su sandía está la sandía miren el sándwich miren muy rico que se ve miren ahí está agarrando mi nieto guan papi guan ahí está comiendo su sandía ya puso sus galletas ahí le gusta comer wow oh you're cooking papi te hago un sándwich oh ahí está el plato de analicia su sándwich está muy bonito todavía miren todavía se van mojando allá miren no 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 El niño le estaba dando su sándwich, miren, está agarrando su sándwich, miren, ya vi que comiendo una de las galletas, allá está Nelicia, miren, se hizo un sándwich, es de estos, miren, Miren, está comiendo ahí, miren, está comiendo ahí su sándwich, o le quiere dar a su abuelo, el otro nieto acá anda, miren, comiéndose su sándwich, Victoria, ¿cómo se hace su sándwich? That's all. I put more cheese, more salami, miren, miren, aquí todavía estamos. Look what you want me to make, look it. Oh, miren, le ponen ese, le ponen ese, le ponen el cheese, there, ahí está el sándwich. Ah, Vicky, 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 no vas a compartir, Vicky, no les vas a dar a mis amores, ahí dale. Yay, yay. Rice, Zach, Sally. No sé, right, sad. Isn't that OK? Life is life. Miren que bonito el paisaje Ahí está mi nieto todavía comiendo Ok mis amores un poquito de donde andamos bye los quiero mucho y ya saben suscríbanse dedito arriba y ahí está el tío diciendo bye los queremos mucho